No llegan estos, que onda Orale, chavo Vamos, Miguel Ya va tarde Vamos, vamos Dale, vamos Alvaro, chico Alvaro, chico Alvaro, chico Alvaro, chico Alvaro, chico ¡Aguanta! Un saludo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3 ¡Ahorran! ¡Amo de la gloria! ¡Están muriendo lloras! ¡Dale que va! ¡Ale, a los dos abiertos! 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 Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te verte si no estás conmigo Despacito Manuscrito Si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí uno de los dos se muere Debo olvidar Debo olvidar Y sé que en sí me hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Trépatela, trépatela No pasa en ese lugar Vamos, vamos Suévenme en todo Tengo que tomar Vámonos porque me esperan El mataje No, pero Que me lleven en un carro ¿Está bien? No, pero No, no, no. Can сот No, 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 no Lo solutions sea Cada uno de los dos Gracias por ver el video.